de la emergencia sanitaria. Según la policía, a las 2 y 30 de la tarde de este domingo, los agentes del cuadrante llegaron hasta la carrera 47 con calle 95, en el sector de San Nicolás, en el barrio Aranjuez, con la intención de frenar el consumo de licor en la vía pública. Pero las cosas no salieron bien. Dos de estas personas se tornaron agresivas y arremetieron contra la patrulla policial e incitaron a los demás ciudadanos a realizar una sonada, en donde salieron las personas de las casas y empezaron a lanzar piedras y objetos contundentes a los policiales y a los vehículos, por lo que se hizo necesario pedir ayuda de más patrullas. La comunidad alegaba que la riña la provocó la desproporción de la policía en el momento del control. Hago un llamado en primer momento a la institución de la policía, a su comandante de policía de la Comuna 4 Aranjuez, para que revisemos los protocolos en los cuales estamos interviniendo en los territorios. Los hechos dejaron dos capturados y la policía reportó cuatro agentes heridos.